Amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Los problemas crecen es una popular serie de los años 80 donde una familia intenta sobrevivir al día a día, pero la vida real no es una comedia y de eso sabe mucho la familia de hoy. Cristian y Patricia enfrentaron situaciones cotidianas con un vacío interior que les llevó a tener un encuentro personal con Jesús. Hoy les vamos a conocer, pero antes de ver nuestro reportaje queremos animarte a entrar en nuestras redes sociales y responder esta pregunta, ¿sobre qué bases estás construyendo tu familia? Pues vamos ya a ver el testimonio de Cristian y Patricia. Cristian y Patricia. Durante la pandemia estaba embarazada de mi tercera hija y entonces estaba muy sentimental, me sentía quebrantada y es ahí donde yo decido acercarme a Dios, buscarlo, pedirle perdón y tenía miedo. El tan solo hecho de salir a la calle a comprar cosas y volver a casa, tenía el temor de repente enfermar y contagiar a mi familia. Sentía un vacío, un vacío en mi corazón, en mi mente. Conocí a Patricia en Lima, estudiamos juntos una carrera tecnológica. Fue en el aula de clase, que fue ahí donde la conocí, perteneciendo a mi grupo de amigos y sin embargo mi interés hacia ella fue creciendo porque vi en ella, tenía, digamos, unas cualidades que no cualquier otra persona lo tenía. Fue un proceso que al final me enamoré de ella, di el paso y con la bendición de Dios pues hasta el día de hoy estoy con ella. Siempre vi que era un buen chico, me trataba bien, era delicado, me cuidaba mucho, eso me gustaba mucho de él y pues al tiempo de noviazgo, cumplimos casi cinco años, decidimos casarnos, dar ese paso y le doy gracias a Dios por habermelo puesto en mi camino, por haberme permitido casar con él y formar una bonita familia. Yo crecí en una familia católica, pero sin embargo yo cuando iba a la iglesia desde muy pequeño no me sentía, digamos, muy acogido, muy arropado espiritualmente porque veía muchas imágenes, veía figuras de las cuales es un poco que no me llamaba la atención. Cuando era adolescente yo me alejé de la fe totalmente. Yo conocí a Jesús en la pandemia, hace más o menos tres años atrás, anteriormente mi hermana que es también cristiana, ella me iba hablando, me iba comentando siempre de la Biblia, me hablaba textos bíblicos, me hablaba mucho de Jesús, eso me iba gustando. En aquel tiempo yo sentía mucha inseguridad, temor, miedo. Sí es verdad que cada vez que salía de casa oraba, oraba a Jesús y pidiéndole que no me pase nada malo, que pueda volver a casa bien. Pero sin embargo, algo pasó en mí que me hizo reflexionar. Yo creo que el buscar a Jesús me fortaleció en esos momentos y me dio esa fortaleza que yo necesitaba. Yo un día me levanté muy quebrantada y me acerqué a la ventana de mi habitación, miré al cielo y dirigiéndome a Dios le dije que no quería irme de este mundo sin que Él me perdonara. Porque no sabíamos qué iba a pasar. Estaba todo muy incierto, no sabíamos el futuro que nos esperaba con la pandemia. Y es ahí donde yo decido buscar al Señor, pedirle perdón. Y desde ahí empezó mi encuentro con el Señor. Noté en mi esposa, Patricia, el interés por buscar una iglesia, para poder congregar y sobre todo escuchar la palabra, digamos de primera mano, que es un pastor. Yo en esos momentos tomé la decisión, la apoyé para buscar en la iglesia y poder congregarnos juntos como familia. Y sentir sobre todo ese afianzamiento espiritual que buscábamos. Al día de hoy ya lo tenemos. Mi hija mayor, hace dos años atrás, tuvo problemas en la parte del ovario. Un día la tuve que llevar de urgencias porque tenía mucho dolor, no sabíamos qué era. Y al final vieron que tenía una torsión ovárica. Entonces en ese momento ella se queda ingresada y a las dos horas la operan, la intervienen. Cuando ella se ingresó, cosa que nunca de mis hijas había pasado una situación similar, nos afectó emocionalmente tanto a Patricia como a mí. En oración con mi esposa pedíamos a Cristo para que bendiga la salud de mi hija Daniela y la pueda restablecer y tenerla muy pronto en casa. Ha estado en constantes controles, ha ido todo bien, pero de un momento a otro, pasado un año, nuevamente vuelven los dolores y la volvemos a llevar. Y nos dicen que ahora tiene un quiste de seis centímetros en el mismo ovario que anteriormente había sido operado. Y no quería que vuelva a pasar por ese proceso. Es ahí donde yo me pongo de rodillas y en oración al Señor, pues le pido que me ayude y que ayude a mi hija, ¿no? A que sea él el que intervenga. Gracias a Dios, mi hija se recuperó. No fue necesaria la segunda intervención, puesto que el quiste ovárico había desaparecido. Cosa que para mí es un milagro. Estuve en oración constante con apoyo también, gracias a Dios, de unas hermanas en la iglesia a las que yo asisto, pues me apoyaron. Y Dios escuchó nuestras oraciones porque solo a los dos meses que casi la intervienen le vuelven a hacer una ecografía y el quiste desapareció. No hubo rastro, se absorbió y no hubo necesidad. Al pensar en que Jesús murió crucificado, me da mucha pena, me da mucha tristeza por todo lo que él ha tenido que haber sufrido en ese momento. Todo ese proceso, desde que lo arrestan hasta que llega a la cruz del Calvario y hasta que expira, me pongo a pensar en ello y es un dolor que me da. Pero también sé que Jesús resucitó y que está ahora sentado a la diestra del Padre y que pronto va a volver. Lo que él ha hecho por todos nosotros, de verdad que no tiene precio. Y a mí, yo lo que siento cada vez que veo una escena, ya sea por la tele o cuando leo la Biblia, siento mucha pena, siento impotencia. Que quizás al estar ahí yo presente, quizás haría lo imposible por bajarlo de la cruz y no permitir que pase lo que haya pasado. Pero Cristo nos ama tanto que dio su vida por todos nosotros. Esa es la esperanza que tenemos, que todo ese sufrimiento que él pasó, pues tiene su recompensa. Y algún día a los que creemos en Jesús lo veremos. Eso es lo que, y le digo siempre en mis oraciones que gracias. No habrá manera de pagarle el sacrificio que él ha hecho. Todo por amor al hombre. No va a haber forma de pagarle ese sacrificio tan grande. A veces pienso de que por los pecados que he cometido antes, quizás no me lo merezco. Pero Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que me ha perdonado. Me ha perdonado. Y es una cosa que no tiene precio. Y de mí hacia él, le debo todo. Sobre todo, siento por él, amor. Este año tomamos la decisión de arriesgar a ser parte de un negocio con unos amigos. Y decidimos apostarlo, apostar todo por ello. Tanto así que yo dejé el trabajo, me pedí una excedencia, pensando que era lo mejor para nosotros. Las cosas iban bien hasta allí. Pero luego las cosas empezaron a cambiar de tal manera de que ya no había mucho entendimiento, la comprensión, el diálogo, la organización. Empezó a fallar. Nos dimos cuenta con mi esposa de que este negocio no iba a ser fructífero y de que había algo allí de que no funcionaba bien. Entonces es ahí donde Dios también vuelve a interceder por mí, por mi familia. Yo le pido, en oración, le pedimos juntos de que nos ayudara a terminar ese proceso, a salir del negocio de la mejor manera posible, sin salir perjudicados. Y es donde el Señor también, al poco tiempo, nos ayuda a salir. Teníamos mucho temor que quizás económicamente nos afectara, porque se invirtió un dinero. Gracias a Dios, las cosas fueron del camino correcto, el más apropiado para nosotros. Que yo creo que Dios es lo que quería para nosotros. Y hoy en día le agradezco mucho porque mi familia nos encontramos bien y yo me siento muy fortalecido después de esta experiencia. Ahora que ya sé de Él, le conozco a través de la Biblia, de la lectura, pues más todavía me convenzo de que existe un Dios que está ahí, que nunca me ha dejado, que siempre a lo largo de mi vida me ha acompañado y en todos mis momentos ha estado ahí, en los buenos y en los malos. Desde que decidí seguir a Cristo, aporta a mi vida paz, me aporta la tranquilidad, me aporta la serenidad que hoy en día lo necesito y yo creo que más de una persona también lo necesita. Nos encanta contar estas historias de familia donde es evidente que Dios está vivo. Esteban, está claro que no podemos solos con todo. ¿Pero por qué crees que nos cuesta tanto acudir al que mejor nos conoce, al Creador? Es cierto que amamos nuestra independencia, Beni. Una idea que pienso que es muy común, quizá por temor a lo desconocido, es pensar que Dios nos va a robar algo si entregamos nuestra vida en sus manos. Sí, es un poco el sentir de nuestros días, ser dueños de nuestras decisiones, tomar el control de nuestra vida y que nadie nos lo toque, no vaya a estropearlo. Y eso no ayuda a establecer vínculos con Dios. Mira lo que dice Filipenses 4.6, que realmente nos ayuda en todo esto. No estéis preocupados por nada, sino más bien dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y lo que viene a continuación, que no has leído pero se puede leer, es que tiene unos beneficios y es vivir con una paz extraordinaria. Tienes razón, Beni. Desde luego no hay lugar mejor al que acudir para guiarnos en las luchas diarias que la presencia de Dios. Dios, la salud mental es una de las preocupaciones más importantes a nivel social y hay que cuidarla. Y los profesionales de la salud son necesarios, pero no descuidemos el espíritu que debe al mismo tiempo nutrirse de la fuente de la vida que es Jesús. Dios dice que si le confiamos nuestras luchas, Él nos va a sostener con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que Él tiene preparado para ti, si le entregas tus preocupaciones, es una paz que va a guardar y proteger tu corazón y tu mente gracias a Cristo Jesús. Él dio su vida por ti para que hoy no tengas que vivir desamparado, sin rumbo ni dirección. Confía en sus palabras y experimentarás su paz. ¿A qué esperas? Nos tenemos que marchar, pero antes queremos animarte a leer esas palabras en la Biblia y si no tienes una, queremos animarte a llamarnos. Y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la sociedad bíblica de España que podemos regalarte una. Llámanos, como decimos, si no la tienes, al 673-466-366 y te la haremos llegar. Y para los que formáis parte del Club de Amigos de Buenas Noticias TV, vamos a sortear este libro, Vivir al Máximo, un libro de Julian Hardiman que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.